Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo... 14-14, tengo un pedo. A ver, me aferro al resultado. Me aferro a ganar, que lo más importante de este deporte es ganar. Al como sea. Y yo tengo 250 videos diciendo no me importa jugar bien, no me importa el transcurso, ganar es el fin, el único fin, no es el más importante, es el único fin. Entonces, cuando llegan estos momentos, tengo que aferrarme a lo que vengo diciendo desde hace un rato. Ganar, ganar y ganar, no importa cómo. Hoy Peñaroy ganó sin importar cómo. Porque si vamos al cómo, se complicó en un momento. En un momento teníamos a Plaza Colonia delante. Entonces, y volvimos a recaer en lo que ya sabemos todos. En falta de condición física. Me agarro de lo bueno. Recuperamos un estado anímico fundamental. Estar contentos. Los jugadores hoy se duermen felices. Nos dormimos felices nosotros. Ganamos en el último minuto como nos gusta a nosotros, al hincha de Peñarol. Es fundamental el estado anímico. Bueno, vamos a lo táctico. Nos siguen faltando recursos. Alfredo Arias, por momentos, se le entiende, pero como no tiene el recurso, apela a cosas que no entendés. Volvió a jugar el Vasco hoy. Me cuesta creer que Pedrito no esté para jugar dos partidos por semana. Apareció Valentín Rodríguez. Me cuesta también creer que no estaba el jueves y hoy sí. Dejó afuera a Lucas Hernández. Hay momentos en el segundo tiempo donde se vienen cambios que no cambian. Me puse a pensar de que usaba los mismos recursos que usaba la Riera, no sé, hace un año atrás. Mancilla, Rossi, Ferreira. Lo mismo que hacía la Riera hace un año. Que eso es lo que vos te pones a pensar. Haber reembocado a dos jugadores en el mercado de pases ya estaba. ¿Qué carajo hace Roland en Peñarol? Porque hoy nos salvó el culo a Abel Hernández. Directo y sin filtro. Pero... Fue algo cósmico. Algo de universo de Peñarol. Que solamente pasa en Peñarol estos milagros. Pero si no hubiese pasado este milagro, este video era diferente. Este video era distinto. Ya empezábamos a profundizar, a putear. ¿Por qué no hacen pretemporada? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no jugamos a nada? ¿Por qué jugamos pantoso en el segundo tiempo? Y no lo voy a dejar de hacer. En el segundo tiempo no desarmamos. En el segundo tiempo estábamos deseando que Menose subiera a cabecear y terminara de nueve. Más allá del espectacular gol que se demanda Abel Hernández. Que poco a poco está siendo el Abel Hernández que pretendíamos que sea el que pagamos para que sea. Me enfocalizo en la actitud de Arezzo. Tirando un obol, yendo con una pelota. No había pelotas. Fue a buscar una pelota allá atrás del banco. Fue hasta la línea. Tiró el obol, la corrió. Bon pan. Bueno, esos jugadores no pueden salir. Porque más allá de que no se les salgan las cosas, que puede pasar en una tarde, está la entrega. La adhesión a la causa. Se entrega por completo el tipo. No le importa nada. Si tiene que tirar un obol, lo tira. Más Arezzo. Más Arezzo. Hay cosas que rompen los ojos. Lo de Rossi. Muchas oportunidades, pocas aprovechadas. Vamos a hablar un poquito desde el fondo hasta el principio. Desde el fondo hasta arriba. Cardoso. Apareció donde tenía que aparecer. Buena noche a Cardoso. Atajó un par. Me acuerdo de una. Al costado ahí tirándose. Que queda todo a lo largo. Me gustó. Hoy apareció el golero de Pinarol. Hoy anduvo. Hoy salvó. No le llegaron cosas importantes. Pero lo importante es que cuando te lleguen no te claven. Apareció. Por el lado derecho. El Vasco Virgaray. Fue el Vasco Virgaray. Pelota que agarraba en carapa al medio. Pelota que agarraba. Se la tiraba al volante. Para que. No con una intención de. De crear. Sino con una intención de sacársela de arriba. Prácticamente. Hay veces que no lo entendés. Viste. Hay jugadas que. Como que la pelota. No le quemara. Pero como que. No le. No es un pase. Es una sacada de responsabilidad. Lo que yo noto de Vasco Virgaray. No entiendo como un pibe como Milán. Con la poca edad que tiene. No puede jugar dos partidos a la semana. No lo comprendo. Capaz que lo comprendo más. Sabiendo la poca condición física que tiene el Pinarol. De Pinarol. Nos caemos en los segundos tiempos. Por consecuencias de la mal preparación física que hicimos en verano. Para preparar el año. Después. Controlaron bien al nigeriano. Lo controlaron bien. Menose está en un nivel desconocido. Espectacular. Menose. Se le fue un par de veces a Rack. Era obvio. Hay una diferencia de dimensiones. Está en otra dimensión la velocidad del nigeriano con la de Rack. Pero lo controló bastante bien. Menos espectacular. Rack. Ocho puntos. Por el lado zurdo Valentín Rodríguez. Le falta un poco de fútbol porque no viene jugando. Pero atacó. Fue. Vino. Prolijo. Jugó. Tenía que jugar bien. No me acuerdo nada que me rompa los ojos de Valentín Rodríguez. Por lo tanto. Lo rescato como un buen partido. La mitad de la cancha. Al principio. Él juega con Sebastián Rodríguez. Por la derecha cachete. El pato. Y por la izquierda Kevin Méndez. Interesante el planteo que hace en la mitad de la cancha. Que fue algo que rindió. Lo que me pasa con Sebastián Rodríguez. Que no lo puedo encajar con el pato Sánchez. Como que tengo dulce de leche con dulce de leche. ¿Está? Es como que. Es como si. Mire. Un helado. Bueno. Pido dulce de leche. Le pongo dulce de leche. Es como. Que me. No. No se amalgaman. Es como más de lo mismo. O sea. Para mí es. El pato Sánchez. O Sebastián Rodríguez. En el puesto donde jugó el pato Sánchez. Los primeros minutos. Es mi. Tecitura. O mi modo de verlo. Yo vi. Un. Uno. Tres. Dos. ¿Está? Vuelvo a repetir. Sebastián Rodríguez en la mitad de la cancha. El cachete por derecha. Un poco. Enlazando al pato Sánchez. Y por izquierda Kevin Méndez. El cinco. El cinco. A mi gusto. Debería de tener más marca. O sea. Un cinco tapón. Si es esa formación. Un tipo que. Vaya. Controle. Recupere. Y entregue. Recupere. Y entregue. Recupere. Y entregue. A mi entender. Para ese puesto. Sebastián Rodríguez. Le falta recuperación. Él es más lanzador. Más lanzador. Más para el lugar de pato Sánchez. Pero el pato Sánchez estaba. En un nivel. Muy bueno. Me lo hubiese imaginado así. No sé los minutos que estaba Cristóforo. Pero. Vamos a suponer esto. Sácatelo del cinco. El pato Sánchez. Y cuando se cansara el pato Sánchez. Ahí pongo a Sebastián Rodríguez. Entonces ahí. Tengo. Al pato Sánchez entero. Y a Sebastián Rodríguez entero. Y no pierdo ahí. No pierdo. Pero bueno. Está. Son. Son. Modos de. De operar. O modo de verlo. Tampoco. Que. Que sean. Una cosa buena. Y una cosa mala. Las dos son válidas. En este caso. Los primeros minutos de Peñarol. Cuando entró con esa formación. En la mitad de la cancha. Lo controló. A Plaza de la Colonia. Que no tenía mucho. Más que la velocidad de Everest. Y. Un poco de lo que jugó el ruso. En la mitad de la cancha. Cuando se le paró. El ruso libera. Atrás. De Sácatel Rodríguez. Le causó daño a Peñarol. Después. Arezzo. Y Ventancourt. Me encantó Ventancourt. Fue. Vino. Controló. Alfredo Arias dijo. Fue uno de los mejores. Y teniendo en cuenta. Que debutaba hoy de titular. La verdad que sí. La verdad que sí. A mí me. O sea. Capaz que es mi voluntad. Y lo que yo quiero. Y lo veo como. Me hace recordar a Franco. Pero bueno. Yo estoy medio falopeado también. O sea. Se acuerdan de Franco. Grandote. Negro. Sí. Me encanta. Yo creo que el 9 de Peñarol. Por historia. Tiene que ser grande. Corpulento. Pero bueno. Ahora modas son modas. Mal partido de Kevin Méndez. Bien Kevin Méndez. O sea. Fue un mal partido de Kevin Méndez. Como Kevin Méndez. Que de repente viene un día. La rompe toda. Y al otro día no la toca. Bueno. Hoy fue el partido que no la tocó. El Pato Sánchez viene de menos a más. Viene mejorando. Se cansa. Lo lógico. Se cansa. La calidad la tiene. Nata. Nata. Y la va a tener de por vida. El Pato Sánchez con 55 años. Ojo como fue el 5. Y la calidad la va a tener. Porque nació con eso. Lo que sí. Repesa. Son los años. Eso es algo obvio. Viene el cachete. Lo condicionó. La amarilla no estaba para salir. Lo condicionó. Y después el segundo tiempo. Bueno. Arezzo. La entrega. Más que lo que le salen las cosas. A ver. Es válido que un delantero. Esté en una mala racha. Pero. Hay algo que no se negocia. Que es la entrega. Él. Da todo por la camiseta. Da todo por. Por. Por el objetivo. Y lo entrega todo. Así que. Bien Arezzo. A pesar de la falta de gol. Lo veo positivo. Lo Arezzo. Después del segundo tiempo. Los cambios que para mí no cambian. O sea. Son cambios que. Más de lo mismo. Entra Rossi. Ni Funifá. Después entró Mancilla. Que. Después entró Ferreira. Y que bueno. Me hacía acordar al pobre Larriera. También que apelaba a lo mismo. El gol viene por un centro. Creo que es Mancilla el que tira al centro. Y el espectacular gol de Abel. Hasta ahí Abel. Había tenido. Una definición de cabeza. Que cabecea con la joroba. No le salió. Y después la calza de lleno. En un gol de otro planeta. ¿Está? Y nos da la tranquilidad. Que estábamos esperando. Increíble lo que pasó en el último minuto. Solo en Peñarol pasa lo que pasó hoy. Por eso somos hinchas. Porque. Es algo que. Único. Que no tiene comparación con otros clubes. ¿Está? Esa alegría. De. De. Que el partido no está terminado. Hasta el último minuto. Eso es algo rescatable. Porque en el video anterior. Yo dije. Este no es Peñarol. ¿Está? Y hoy. En este video te digo. Este sí es Peñarol. Pelear hasta el último minuto. ¿Está? Salió la de Abel. Genial. Genial. Viene de menos a más Abel. Viene de menos a más. No. No me alcanza como para decir. Bueno. Estamos salvados. Porque. Abel tiene cosas físicas también. Entonces. No me salva Abel. Porque a mí no me da la confianza decir. Bueno. Lo tengo para un clausura entero. Me juego con Abel. Y voy con Abel. Yo sé que Abel. Juega tres partidos. Y me falta dos. ¿Está? Entonces. Hoy se mandó un gol espectacular. Y no salvó el Horto. Ahora. A mí. En lo personal. No me da la confianza como para decir. Bueno. Me quedo con Abel. Y estoy salvado. ¿Eh? Ya está. Porque no le da. Porque ya no tiene la edad de un juvenil. Posible luz en Ventancor. Sí. Posible luz. ¿Está? Eh. Cosas positivas. El resultado y la actitud. Cosas negativas. El juego. El juego. Y lo físico. ¿Sí? Y lo físico. En un momento de la transmisión yo dije. Me hubiese gustado. Que por la banda derecha. A ver. Hay una cosa que no me gustó de Alfredo Arias. Que es que. Cuando se cansa el pato. Lo manda. Lo tira a la banda. O sea. Se cansa el pato. Y lo tira a una banda. Lo pone a correr más. Aún. Es lo que no entiendo. Yo hubiese puesto a Pedro Milán de volante. Por lo menos para verlo un rato. Quiero apostar. Apuesto. Llegada tiene. Centros tiene. Más que el pato Sánchez cansado. Quizás. Podría aportar. No entiendo. Por qué lo pone al pato tirado de una banda ahí. Lo arriesga. Demasiado. Pero es el que trabaja durante toda la semana. Y en eso lo respeto. El tema es que después lo tuvo que sacar. ¿Por qué? Porque no la tocaba. ¿Sí? Después otra cosa que no entendí. Es cuando entró Mancilla. ¿Está? Entró por el lado. Derecho. Y Rossi jugó por la izquierda cuando entró. Tuvo 10 minutos para darse cuenta de que el zurdo por la zurda y el derecho por la derecha. Los cambió. ¿Y cómo vino el gol de Abel Hernández? Con el centro de Mancilla. ¿Está? O por lo menos del zurdo. No me acuerdo si fue Mancilla o Ferreira. Pero bueno. Vino de una pierna zurda. ¿Está? Bueno. Este es el estado físico que tenemos. Y nos da para lo local. Sí, nos da. ¿Competimos? Sí, competimos. Me sigue quedando la sangre del ojo que si este cuadro que jugamos hoy hubiese sido un cuadro del exterior con mayor preparador físico. Y no nos pasa este milagro ni en pedo. Con mayor preparación física y todo eso. No, no pases este milagro ni en pedo. Pero bueno. Habrá que dormir aferrado a esos tres puntos de hoy que valieron oros. Aferrado al gol de Abel. Aferrado a esa chilena hermosa que va a recordar el mundo. Y veremos que nos depara el destino. Esto es peñarol. Y los milagros pueden pasar. Y las cosas en la sudamericana. Yo no quiero decir que la cosa está finalizada porque ya lo vimos hoy. Va a ser difícil. Pero la vamos a pelear hasta el final. Simplemente eso. Y nada. Hoy. Aferrémonos al resultado. Y seamos felices que bastante la pasamos mal. y cuando llegan las buenas, por lo menos el resultado, hay que saber disfrutar también. Así que nada. Simplemente eso.